Hola, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en este video. Me presento, soy Germán, trabajo en Radio Station y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Rapport. Rapport es una palabra de origen francés que significa traer de vuelta o crear una relación. El concepto de Rapport proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona, para que se comunique con menos resistencia. Hablando de empatía, este es el hilo que nos une como sociedad. La neurociencia ya comprobó que todos somos empáticos por naturaleza, somos hechos para vivir en sociedades estructuradas. Todos nosotros nacemos con estructuras, procesos y conexiones cerebrales que existen para que podamos conectarnos y expresar la empatía. Por ejemplo, tú usas la empatía inclusive no teniendo una respuesta, apenas escuchando y colocándote en el lugar de la persona. Eso ya es formar una conexión. Cuando hablamos de Rapport, significa decir que hay receptividad a lo que la otra persona está hablando. Y no necesariamente necesitas coincidir en todo lo que está siendo dicho. Pero, ¿cuál es la importancia de ser empático? Primeramente, la empatía nos ayuda a tener relaciones más significativas con las personas a nuestro alrededor, desde amigos hasta posibles clientes. Además, la empatía es considerada una de las principales competencias en el liderazgo del futuro, ya que la misma ayuda a ver un problema bajo diversos puntos de vista diferentes. En negociaciones, puede ser considerada un arma muy eficaz. Cuando te colocas del lado de la persona, ella se siente en una posición más confortable, dejo de las emociones fuertes, en donde ella no te huiría, y entiende más claramente que ambos están buscando el mejor acuerdo. Por otra parte, ese posicionamiento empático es bien visto por el otro lado, lo que mejora la relación entre un prospecto y un vendedor. Una buena relación es la clave para un buen negocio. Pero espera, crear un report no basta solo con crear una conexión con el otro, se necesita que el otro se conecte contigo también. Establecer esa sinergia significa realizar un cambio con el interlocutor, demostrando señales de semejanza. No hay cómo forzar un report, este exige una demostración genuina de interés por la opinión y los intereses del otro. ¿Y por qué debes pensar en crear un report hoy mismo? ¿Para establecer confianza de forma instantánea? ¿Poder mejorar y hasta salvar una relación ya sea personal o profesional? ¿Porque las personas tenemos una tendencia a confiar en los individuos parecidos a nosotros? ¿Y porque cuando alguien se siente más cómodo para exponer sus pensamientos y demostrar lo que verdaderamente está sintiendo, es mucho más fácil llevarlo por el camino adecuado? ¿Ya se detuvieron a pensar que todas las personas aman comprar, pero odian cuando se les intenta vender algo? ¿Por qué será que sucede esto? La respuesta a esto es uno de los mayores beneficios de crear empatía. El report y las ventas son una dupla infalible a la hora de concretar los objetivos. Ahora bien, si quieres conocer más sobre este tema y obtener consejos y técnicas del report que puedes aplicar dentro de tu empresa, no te pierdas este artículo completo sobre la técnica. Buena lectura.